Donald Trump con el control total en el Congreso, en las dos cámaras, tanto de representantes como también del Senado. Ayer se confirmó la mayoría allí en la Cámara de Representantes con 218 escaños. Recordemos que Arizona y California han sido clave para este conteo que finalmente le dio este resultado a los republicanos y hacerse la mayoría también en la Cámara de Representantes. Porque recordemos que ya había tomado el control, o mejor dicho, ya se sabía que el control volvía al poder de los republicanos allí en el Senado luego de los resultados de las elecciones presidenciales. Y esto trae repercusiones de todo tipo y por ese motivo hoy habló el congresista republicano Troy Niels de Texas. Dijo que está muy ansioso por trabajar con el presidente Trump para cumplir su agenda. ¿Qué dijo puntualmente Niels? Hay muchos republicanos en nuestra conferencia que realmente entienden que si no fuera por Donald Trump probablemente no estaríamos en este lugar. Creo que podríamos haber perdido la Cámara o habríamos perdido la Cámara. El Senado habría sido muy muy difícil sin Donald Trump a la cabeza en esta lista, así que se lo debemos todo a él. El Congreso, ambas cámaras, todo se lo debemos a Donald Trump, dijo el congresista republicano Troy Niels de Texas y también mencionó. Así que ahora salgamos y logremos sus metas y sus objetivos sean los que sean.